Con sus tristezas y alegrías, su euforia y su melancolía, así es como me gusta a mí la vida. Con cada sueño postergado, con cada herida en el costado, no cambió ni un segundo del pasado. Si no hubiera probado cada trago amargo que vení, no podría compararlo al sabor de cada beso que te di. Llevo en el pecho las marcas de cada puñal que me clavo el corazón, Llevo en el alma tatuada cada mofetada que la vida me dio, pero aún me quedan intactas las ganas de ahogar toda esta nostalgia y embriagarme con otra botella de amor y dolor. Con la promesa del olvido, con la esperanza en el bolsillo, yo sigo en este viaje sin sentido. Con el orgullo siempre arriba, con mis tropiezos y caídas, disfruto navegando a la deriva. Si decido un día de estos, protégeme del invierno, yo ya sé que contigo tengo lugar para brillar este momento. Porque llevo en el pecho las marcas de cada puñal que me clavo el corazón, y llevo en el alma tatuada cada mofetada que la vida me dio, pero aún me quedan intactas las ganas de ahogar toda esta nostalgia y embriagarme con otra botella de amor y dolor.